¿Qué es lo que hay más? 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 ¿Cómo lamento que este sentimiento Ella no corresponde, eso me mata lento ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué ella me ignora? Sin tenerla a mi lado, ya no veo la hora Un consejo para mí, yo te voy a dar Pa' que veas que esta chica no te va a ignorar Este desespero tuyo, pa' llamarte lo mismo ¿Qué es lo que hay más? ¿Alguna mujer cuando ve que tú arrancas por los anos? ¿Qué es lo que hay más? Déjate de esa migrizante ya de ese pantano Recuerda que te consejo, te lo doy como hermano ¿Cómo lamento que este sentimiento Ella no corresponde, eso me mata lento ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué ella me ignora? Sin tenerla a mi lado, ya no veo la hora Lo veo que ya se ve tu delante La pinta se ve tan un cante Cadena, moverte y santi Se ve todo el mundo bastante Pero pa' ella aquí no ves a chifar La de aquella licente y que la logre quemar Que me déjame la linda, dale más gasolina No ves que a tu ya es perro, ya le falta mecina Toma la medicina que te dé vitamina Porque la que la circunstancia llama no te domina Te despertaré Te despertaré Te despertaré Te despertaré Te despertaré Como lamento Como lamento Este sentimiento Ella no corresponde, eso me mata lento ¿Por qué me rechaza? Porque ella me ignora Sin tenerla a mi lado, ya no veo la hora Los dominantes La conexión musical Recuerden que Toda cuestión De dominio Santi y Santi DJ L Con Flor Ruiz El empresario La unión Perfecta Ok Un aplauso para ustedes mismos Que yo me lo bendiga Un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes ¡Gracias!